Hoy escuchamos en la primera lectura, la primera palabra que dice el profeta Amos es un hay. ¿Verdad? Esos hay hay hayes que se oyen en la Biblia. Hay muchos que son de dolor, pero en este caso este hay no es de dolor. Este hay es de advertencia. Este hay es de poder hacer un alto, de poder detenernos y pensar a dónde estoy llevando yo mi vida. Lo mismo escuchamos en el Evangelio. En el Evangelio escuchamos una advertencia que nos hace Jesús de cómo conducirnos en nuestra vida. Que la vida no es solamente de placeres y de dinero y de riquezas y de tener poderes. No, la vida también es de poder entregarse a los demás. Eso es lo más importante en la vida. Bueno, resulta que un hombre se muere y va para el cielo. Y cuando llega al cielo, pues le dice aquí estamos y está Dios ahí con un hombre y le dice pues dime tu nombre. Bueno, yo soy, qué sé yo, Pablo Pérez. Tantos Pérez que hay por ahí, ¿verdad? Otro más no importa. Eso comienza Dios pues a buscar y a buscar y a buscar y para atrás y para adelante en el libro de la vida y nada, no encuentra a nadie. Y le dice, bueno, no te encuentro, así que te vas para el infierno. Pero, ¿por qué me voy a ir al infierno si yo no he dicho nada? Exactamente, por eso es que te vas al infierno, por no haber hecho nada. Muchos de nosotros somos así como el pez, ¿verdad? Somos como el pez, que nada, nada de nada. ¿Verdad? Venimos aquí y nos sentamos y escuchamos y recibimos y recibimos y recibimos estas advertencias del Señor. El domingo pasado hablaba de lo mismo y nosotros entramos y salimos y tal vez seguimos llevando esta vida loca. Esta vida desenfrenada. Donde no nos importa absolutamente nada. Es más, a veces yo creo que ni nos importa nuestra vida, nos importa este momento. Este momento es el que nos importa. Hay una cosa que tenemos que tener claro, que los ricos, amos cuando denuncia, porque eso es lo que hacía el profeta, el profeta anunciaba y denunciaba. Y nosotros somos profetas. ¿Y cuántas veces denunciamos nosotros? A veces nos hacemos de la vista gorda y nos hacemos los locos, pero no queremos ni abrir ni la boca. Hay tantos lugares aquí donde están abortando niños y clínicas de aborto y nosotros pasamos, manejamos todos los días por ahí. Puede que hasta tengamos nuestro trabajo al lado de esa clínica y nosotros no hacemos nada. Porque, ¿saben qué? A mí no me importa, ya es la vida de ellos, ¿no? No hacemos nada. Nosotros tenemos que empezar a trabajar para que hacer las cosas por los demás. ¿Saben qué? Es muy bonito que las cosas las hagan por mí. Y eso es lo que escuchamos también en el Evangelio. Vemos a este rico epulón. Y dicen, bueno, en la Biblia no dice nombre, pero le han puesto epulón. Pero yo busqué la palabra epulón, pero eso no es un nombre. Eso es un apodo que le pusieron, ¿no? Pero yo vengo y busco. Y epulón realmente quiere decir una persona que vive bien y que come bien. Yo soy epulón. ¿Verdad? Habemos muchos epulones. Que comemos muy bien, que nos gusta comer y nos gusta vivir bien. Y no hay nada malo con eso. El Señor no está criticando que seas rico y que tengas propiedades, que tengas tu carro, que tengas dinero en el banco, que guardes para tu retiro. No, Él no está criticando eso. Él está criticando un pecado que está ahí. El pecado que está ahí. Yo le llamo el pecado O, de la letra O, ¿verdad? Un pecado que a veces cuando venimos aquí, el Padre, cuando dice, Señor, ten piedad. Hay una oración que hacemos. El yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y qué? Ese es el pecado. Y vamos donde el sacerdote y nos sentamos y le decimos, Padre, he pecado. Vengo a confesarme. Y le confesamos, ya llevamos la lista de pecados. Ahí lo traemos, mire, dice esto, esto, esto y esto. Pero se nos olvidan los de, los de omisión. Los que he dejado de hacer. Me acuerdo de los que hice, pero los que no he hecho. Eso es un pecado también. Tengo que confesar ese pecado. Y eso es lo que pasa en esas lecturas. Amor lo dice bien claro. Miren, ustedes comen, ustedes están arrecostados, tienen riqueza, tienen de todo. Abusan, en la semana pasada decía, ustedes abusan de los pobres al punto de que les roban. Alteran las balanzas para cobrarles de más y hacerlos sus esclavos. Cuando yo estaba en República Dominicana, había una realidad que los campesinos se quejaban. Ellos trabajan bajo el sol, día y noche, y están ahí trabajando para sus guandules. Y cuando viene la cosecha y sacan la cosecha, pues ellos tienen, qué sé yo, vamos a decir, mil libras de guandules ahí que quieren vender. Pero no tienen el medio para llevarlo a la ciudad. Entonces se aparece el vivaracho que tiene su camión y trae una flotilla de camiones y le dice, bueno, yo te lo compro a un peso la libra. Y se va. Y el hombre, pues dame, dame los mil pesos. Tiene que comer, tiene que vivir. Y después el hombre lo monta en su camioncito y se va para allá y lo vende a 25 pesos la libra. Eso es una injusticia. Mira, tú quieres darle por lo menos algo justo al pobre, darle algo justo al que lo ha trabajado. Habemos aquí tal vez empresarios, habemos gente que tiene negocios y a veces no les hemos dado ni siquiera un aumento a nuestros empleados. Porque todo lo que yo gano lo quiero para mí, para mí, para mí, más nadie. Quiero que me entierren con mi dinero. Como este señor que dijo, oye, quiero que me entierren con todo mi dinero, le dijo a la esposa. Ok, como uno, el día que se murió, llegó la esposa y puso un sobrecito en el pecho del hombre. Y le dice a un amigo, le dice, ¿eso qué es? Eso es todo su dinero. Fui, lo saqué del banco, le hice un cheque y se lo puse ahí. Lo enterró con todo su dinero. ¿Verdad? A veces eso que queremos, los faraones, mira, hacían riquezas, esclavizaban a medio mundo y rey mundo y cuando se morían también se llevaban todo su dinero y los enterraban con él. ¿Quiénes los están gozando? Los museos ahora que los tienen ahí. No se llevaron nada. El Papa Francisco decía en una homilía que él nunca ha visto un camión de mudanza detrás de una corte fúnebre. Nunca. Porque hermanos, es una realidad. Nosotros vivimos este mundo como que nos vamos a llevar todas las cosas. Y sabes que no nos vamos a llevar nada. Hay que disfrutar la vida. Mira, la riqueza del Señor dice, tenga. Pero sabes que el pecado está en que no la puedas compartir con el que lo necesita. Tienes que hacer un buen uso de tu recurso, de tu dinero. Tú sabes predicar, bueno, predica, tú sabes enseñar, ven y da clases de catecismo. Mira, los dones que el Señor que te ha dado, úsalos para las personas. Mira qué bonito lo que le pasó a Epulón. Al rico Epulón se muere y cuando le tocó, verdad, a él pagar, comerse el jamón, o mejor dicho, el hueso del jamón. El hombre estaba ahí que, y que mándame a Lázaro que me ayuda. O sea, si cuando yo estoy en problemas, sí quiero que todo el mundo me ayude. Cuando yo estoy enfermo, yo quiero que todos me vengan a visitar. Cuando yo tengo una necesidad, yo quiero que todos brinquen y me vengan a ver. Y cuando el vecino está enfermo, cuando mi hermano necesita ayuda, cuando mi hijo necesita una ayuda, cuando mi esposa me está pidiendo amor, y me hago el de los, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pecado. ¿Verdad? Nos hacemos otra vez los locos. Tenemos que aprender de lo que tenemos, realmente no nos pertenece nada. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, le pertenece a ese Señor que está ahí. Todo es de Él. Todo, la creación entera fue creada por Él, para Él, con Él. Él es el dueño de todo. Yo no tengo nada, reconozcamos que no tenemos nada, nada nos pertenece, todo es de Él. Mire, yo traigo una ilustración, para que podamos, como más o menos, entender un poco de lo que le estoy hablando. Padre, cójase, que ahí lo voy a amarrar ahora. Coja ahí. Mira esto. Vamos a pretender que esto es una, este es como le llaman ahora timeline, ¿verdad? Una línea del tiempo. Esta es nuestra existencia aquí. ¿Ok? Esto sigue por allá por la eternidad. No está donde está el Padre. Esto sigue más y más y más y nunca se acaba. Billones y billones y billones y billones y billones. ¿Verdad, Padre? Esto sigue por allá. Entonces venimos y estamos aquí. Que el otro día se me escapó el caballo, pero mira lo que me quedó fue la cuerda nada más. Mira, entonces vivimos la vida y venimos aquí a la iglesia, Padre. Y decimos, ay Padre, perdóneme porque todas estas cosas que yo hago y se me olvidan las que no he hecho, ¿verdad? Y nos concentramos en esto. Esta parte amarilla aquí. Esta parte amarilla es nuestra vida aquí en la tierra. Y entonces nosotros nacemos y estamos preocupados y que vamos a comer y dónde vamos a ir y que si tengo novia, que si no tengo, que si voy al cine, que si voy, que en la escuela, que me voy a ser doctor, que si abogado, que ingeniero. Y ahí estamos peleando en esta parte. Somos unos 20 años aquí que estamos ahí en la lucha viendo qué vamos a hacer con nuestras vidas. ¿Verdad? Y después seguimos por aquí y ya encontramos un buen trabajo y estamos muy contentos y vamos y seguimos y que ahora soy doctor, ingeniero, abogado, carpintero, artesano, labrador. Y entonces estamos aquí y estoy preocupado ahora que voy a tener que abrir una cuenta de ahorro para cuando llegue aquí que estoy ya viejo, así como el padre. Hoy cumple como, ¿cuántos? Como 78 años, ¿verdad, padre? Hoy cumple 52, 52 años, hoy cumple el año el padre. Esta felicidad. Al final le cantamos el Happy Verde. Entonces estamos aquí preocupados cuando nos hagamos viejitos y qué voy a hacer cuando me retire, de qué voy a vivir. Y aquí estamos preocupados por esto y todavía no hemos hecho nada por nadie. Todo ha sido yo, el yo-yo, yo-yo-yo-yo-yo. Y seguimos por aquí y ya llegamos a una edad donde nos retiramos y lo que nos viene en una tonga de nietos ahí por encima y mentira, ya lo que teníamos, el ahorro, se comienza a ir por los nietos y por qué sé yo cuántas cosas más y llegamos ahí al final. Y nos hemos preocupado toda esta vida por vivir esta vida nada más. Y ¿saben qué? Nos hemos olvidado, padre, mire, nos hemos olvidado ¿de qué? De nuestra vida eterna que va para allá y para allá y para allá y para allá. Nos preocupamos por este pedacito de vida que tenemos aquí en la tierra que es un suspiro. Puede pasar que nos vamos tan pronto. Mira, mi hermano murió a los 45 años, hay otros que se han muerto antes, se van, nos podemos ir en cualquier segundo y nos estamos preocupando por esta vida pero de la forma en que vivamos esta vida es lo que va a impactar esta vida eterna. Si soy agarrado, si soy egoísta, si no hago caso de las necesidades del que tengo al lado de mi hermano, de mi hijo, de mi esposa, de mi vecino. Eso es lo que el Señor quiere, ese es el verdadero tesoro que el Señor quiere. Cuando tú llegues allá arriba Él te va a preguntar ¿cuáles son tus tesoros? Bueno, ayudé a este, a mi hermano, a esto, a lo otro. Hicimos todas las obras de misericordia que hay. Bendito sea Dios, ven, tú eres de los míos, pasa y te va a encontrar tu nombre rapidito porque hiciste algo. Viviste esta vida que, dicho sea de paso, es una vida que dura nada más. ¿Cuántas veces vivimos? Una vez. Y si la vivimos al máximo para el trago, para la comida, para la fumería, para la pornografía, para el alcohol, para las drogas, para todas esas cosas, estamos desperdiciando esta única vida que tenemos que cuando se acabe nos vamos a ir para allá o si la vivimos bien, como quiera el Señor, vamos a llegar por una eternidad. Preocupémonos, señores, por vivir esta vida eterna. Miren, no nos preocupemos por vivir el hoy, no nos preocupemos por vivir el mañana, no nos preocupemos, gracias Padre, por lo que vamos a hacer, por lo que vamos a tener y no preocupémonos vivir con ese Señor en una vida eterna. Que el Señor nos pueda abrir los ojos en este día, que no seamos ciegos a la necesidad del necesitado, del pobre, del desamparado, del que tiene hambre, del que tiene sed y no necesariamente física, también hay sed espiritual. Necesitamos alcanzar esos corazones porque cada vez que traemos un hermano a la iglesia, cada vez que traemos y le presentamos a ese Cristo y un hermano se convierte a ese Cristo, entonces estamos haciendo tesoros en el cielo. Que el Señor nos abra los ojos para poder ver que no seamos como el rico de pulón de la historia que pasaba por encima de Lázaro y no lo reconocía ni sabía ni no le nombraba, lo nombró hasta el final. Si lo conocía, le conocía hasta el nombre, pero si así es loco, que no nos hagamos el loco, que nos abra nuestro sentido, nuestros corazones, nuestros ojos y sobre todo nuestra bondad, nuestra caridad para poder darle a los demás y lo dejo con esto, nuestra Santa Teresa de Calcuta decía que el peor mal no era la lepra, sino que era la falta de amor, de caridad, la indiferencia que hay en el mundo porque dice que había muchos niños y hombres tirados en el piso en Calcuta y todo el mundo les pasaba por un lado y nadie les importaba. Que podamos vivir la vida, ella sí pudo ver, pudo ver con los ojos de la fe la necesidad de esa persona, que nosotros podamos aprender de ella, de estos santos que han vivido entregando su vida todo lo que tienen por el que lo necesita. Que Dios los bendiga. Amén.